Hoy leemos dos cuentos de Guy de Maupassant, el primero de título Iveline Samoris, y el segundo en el tren. De todos los exploradores de regiones morales ignoradas o mal conocidas, ninguno tan hondamente como Maupassant, escrutó las oscuras almas de la moza y el campesino. Cada nuevo libro lo elevaba más y más. Aquello era la gloria. Todos admiraban en él ese maravilloso exceso de vida que, por un milagro de la naturaleza, mezclaba con todas las flores primaverales los frutos más sabrosos de la madurez. Y ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. Iveline Samoris, un cuento de Guy de Maupassant La condesa de Samoris, esa señora de negro allá lejos, la misma, lleva luto por su hija a quien mató. Vamos, que me cuenta. Una historia muy simple, sin crimen y sin violencia. ¿Qué pasó pues? Casi nada. Dicen que muchas cortesanas nacieron para ser mujeres honestas y muchas mujeres llamadas honestas para ser cortesanas. ¿No? Pues la señora de Samoris, nacida cortesana, tenía una hija nacida, mujer honesta, y eso es todo. No lo entiendo bien. Me explicaré. La condesa de Samoris es una de esas extranjeras de pacotilla que llueve en acientos sobre París todos los años. Condesa húngara o polaca, o no sé qué. Apareció un invierno en un piso de los campos elicios, ese barrio de las aventureras, y abrió sus salones al primero que llegara. Yo iba allí. ¿Por qué? Me dirá usted. No lo sé demasiado bien. Iba como vamos todos, porque se juega, porque las mujeres son fáciles y los hombres indecentes. Ya conoce usted ese mundo de filibusteros con condecoraciones variadas, todos nobles, todos con títulos, todos desconocidos en las embajadas, con excepción de los espías. Todos hablan del honor a troche y moche. Citan sus antepasados, cuentan su vida fanfarroneos, misteriosos, tramposos, peligrosos como sus naipes, engañosos como sus apellidos, la aristocracia del presidio, en fin. Adoro a esa gente. Son interesantes de estudiar, interesantes de conocer, divertidos de oír, a menudo ingeniosos, jamás triviales como funcionarios públicos. Sus mujeres son siempre bonitas, con un leve sabor de pillería extranjera, con el misterio de su existencia transcurrida acaso, a medias en un correccional. Tienen en general ojos soberbios y un pelo inverosímil. Las adoro también. La señora de Samoris es el prototipo de esas aventureras. Elegante, madura, todavía guapa, encantadora y felina. Será nota viciosa hasta la médula. Nos divertíamos mucho en su casa, jugábamos, bailábamos, cenábamos a altas horas, en fin, hacíamos todo cuanto constituye los placeres de la vida mundana. Y tenía una hija alta, espléndida, siempre alegre, siempre propensa a las fiestas, siempre riendo a todo reír y bailando hasta reventar. Una auténtica hija de aventurera. Pero una inocente, una ignorante, una ingenua, que no veía nada, no sabía nada, no entendía nada, no adivinaba nada de cuánto pasaba en la casa paterna. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sé? Es de lo más gracioso. Llaman una mañana a mi casa y me ayuda de cámara bien a avisarme de que don José Ponental pregunta por mí. Digo al punto ¿Quién es ese señor? Mi servidor respondió No lo sé muy bien, señor. Quizás se trate de un doméstico. Era un doméstico, en efecto, que quería entrar en mi casa. ¿De dónde sale usted? De casa de la señora condesa de Samoris. Ah, pero mi casa no se parece en nada a la suya. Lo sé perfectamente, señor, y eso quisiera entrar en la casa de usted. Estoy harto de esa gente. Uno pasa por ella, pero no se queda. Justamente necesitaba un hombre y lo contraté. Un mes después, la señorita Ivette Samoris moría misteriosamente y he aquí todos los detalles de esa muerte que supe por Joseph, quien lo sabía por su amiga la doncella de la condesa. Una noche de baile. Dos recién llegados charlaban detrás de una puerta. La señorita Evelyn que acababa de bailar se apoyó contra esa puerta para respirar un poco de aire. No la vieron acercarse. Ella los oyó, decían. Pero, ¿quién es el padre de la jovencita? Un ruso parece, el conde Rubalov. Ya no ve a la madre. ¿Y el príncipe reinante de hoy? Ese príncipe inglés que está de pie junto a la ventana. La señora Samori lo adora, aunque sus adoraciones nunca duran más de un mes o seis semanas. Por lo demás, ya ve usted que el personal de amigos es numerosos. Todos son llamados y casi todos son escogidos. Cuesta un poco caro, pero va. ¿De dónde sacó ese nombre de Samoris? Del único hombre al que quizás amó. Un banquero israelita de Berlín que se llamaba Samuel Morris. Bien, se lo agradezco. Ahora que estoy informado lo veo todo claro y me lanzaré de cabeza. ¿Qué tormenta estalló en aquel cerebro de jovencita dotada de todos los instintos de una mujer honesta? ¿Qué desesperación trastornó aquella alma sencilla? ¿Qué torturas apagaron la alegría incesante, la risa encantadora, la exultante dicha de vivir? ¿Qué combate se entabló en su corazón tan joven hasta la hora en que hubo marchado el último invitado? Eso era lo que Joseph no podía decirme. pero esa misma noche y Berlín entró bruscamente en el cuarto de su madre que iba a meterse en cama, mandó salir a la camarera que se quedó detrás de la puerta y de pie, pálida, con los ojos agrandados, dijo, mamá, esto es lo que he oído hace un poco en el salón y contó palabra por palabra la conversación que le habían citado. La condesa estupefacta no sabía al principio qué responder, luego lo negó todo con energía e inventó una historia, juró, puso a Dios por testigo. La joven se retiró trastornada pero no convencida y espió. Recuerdo perfectamente el extraño cambio que había sufrido. Estaba siempre seria y triste y clavaba en nosotros sus grandes ojos fijos como para leer en el fondo de nuestras almas. No sabíamos qué pensar y se pretendía que buscaba un marido definitivo o pasajero. Una noche no le cupieron más dudas, sorprendió su madre, entonces fríamente como un hombre de negocios que plantea las condiciones de su trato dijo, mamá, he decidido una cosa, nos retiraremos las dos a un chalecito o bien al campo, viviremos en ruido como podamos, solo tus joyas valen una fortuna si encuentras un hombre honrado con quien casarte mejor que mejor y mejor aún si también yo encuentro uno, si no consientes en esto me mataré. Esta vez la condesa mandó a su hija a la cama y le prohibió repetir aquella elección tan inoportuna en sus labios y Belín respondió, te doy un mes para reflexionar, si en un mes no hemos cambiado de existencia me mataré pues no me queda ninguna otra salida honorable en la vida y se marchó. Al cabo de un mes se seguía bailando y cenando a altas horas en el hotel Samoris y Belín entonces pretendió que le dolían las muelas y mandó comprar a un farmacéutico vecino unas gotas de cloroformo. Al día siguiente volvió a hacerlo. Tuvo que recoger en persona cada vez que salía dosis insignificantes del narcótico. Llenó una botella. La encontraron una mañana en su cama ya fría con una careta de algodón sobre el rostro. Su ataúd fue cubierto con flores. La iglesia revestida de blanco. Hubo una muchedumbre en la ceremonia fúnebre. Pues bien, de veras, si lo hubiera sabido, aunque nunca se sabe, quizá me habría casado con aquella muchacha era terriblemente guapa. ¿Y la madre qué pasó con ella? Oh, lloró mucho. Solo hace ocho días que vuelve a recibir a sus íntimos. ¿Y qué dijeron para explicar esa muerte? Se habló de un nuevo modelo de estufa cuyo mecanismo se había estropeado. Como ya en otra época había tenido mucha resonancia los accidentes de esos aparatos, la cosa no pareció nada inferosímil. fin En el tren cuento de Guy de Maupassant. El sol estaba ya próximo a ocultarse detrás de la cordillera sobre la que se alzaba gigantesco el Pi de Don y la sombra de las cumbres invadía el profundo valle de Rochayat. Algunas personas circulaban por los jardines en torno del kiosco de la música. Otras permanecían ausentadas en grupos a pesar de que refrescaba el atardecer. En uno de los grupos se discutía animadamente un importante asunto que preocupaba de veras a la señora de Saracandes, a la señora de Vanaseel y a la señora de Bridie. Se aproximaban las vacaciones y había que sacar a los niños de los colegios de jesuitas y dominicos donde se educaban. Y como no entraba en los cálculos de aquellas madres tomar el tren para ir en busca de sus descendientes, al discurrir acerca de lo dificultoso de tan delicada misión, no sabían a quién pudiera confiarla. Eran los últimos días de Julio y París ya estaba casi despoblado. No sería fácil hallar un mensajero que las inspirase toda la confianza por ellas apetecida. Aumentaban sus zozobras, un suceso indecoroso que había sido pocos días antes causa de un escándalo en el ferrocarril. Y la señora de Saracandes, la señora de Bauseles y la señora de Bridie llegaron llegaron a suponer que todas las tunantas de la capital pasaban su vida en los rápidos entre aquella región de Veraneo y París. Además, un periódico también informado en estos asuntos como el Gil Blas, y esto lo advertía el señor de Briotti, notificaba la presencia en Vichy, en Montreux, y en la Bourbelle, de todas las horizontales desconocidas y por conocer. Para que se hallaran en esos puntos era indispensable que hubiera ido en tren, y en el tren volverían seguramente, aún más, no dejarían de ir y venir a todas horas. Resultaba de tales afirmaciones un acarreo continuo de mujeres galantes en la maldita línea férrea, y aquellas mamás de colegiales se dolían amargamente de que no se proviera viajar en el ferrocarril a las impuras, por lo menos en ciertas épocas. Rogelio de Sarcans tenía 15 años. Contran en Balcels 13 y Gastón de Bril 11. ¿Cómo exponerles a que tropezasen con una perdida o con dos y pasaran algunas horas en contacto con ellas en el mismo departamento de un vagón y enterándose de las abominaciones que le dirían sus acompañantes, porque sin duda no irían solas? El peligro tomaba proporciones abrumadoras cuando acertó a pasar a la señora de Martín, la cual se detuvo para saludar a sus amigas y ellas la enteraron de sus preocupaciones, de sus angustias. No hay motivo para lamentarse, afirmó la señora de Martín. La educación de mi Rodolfo no se resentirá mucho por apartarlo de su preceptor durante un par de días. El padre puede ir a buscar a esas criaturas. Y quedó acordado que a fin de semana próxima el padre, clérigo joven y de bastante cultura, preceptor de Rodolfo Lamartín, haría un viaje a París en busca de los tres colegiales. El sacerdote se puso en camino el viernes. El domingo por la mañana, después de recoger en sus colegios de París a los tres mozalbetes, se hallaba con ellos en la estación para regresar en el expreso de las ocho. Nuevo rápido especial establecido pocos días antes a petición de los bañistas. Iba y venía de un extremo a otro del andén, seguido por los tres colegiales en busca de un departamento, sino vacío al menos ocupado por señores de aspecto respetable. Deseoso de atender a todas las alventencias que le habían hecho, la señora de Sarcán, la señora de Bausel y la señora de Brille, vio a una pareja de nobles ancianos. Ella tenía todo el pelo blanco y él ostentaba las insignias de la legión de honor, que despedían a una señora instalada ya en un vagón por sus modales y por su porte aparentaban ser personas muy distinguidas. «Ya tengo lo que busco», pensó el sacerdote y precedido por los tres mozalpetes se instalaron todos en aquel departamento. La noble anciana decía «¡Cuídate mucho! ¡Cuídate mucho!» La viajera contestaba «¡Sí, mamá, no te preocupes! En cuanto sientas algo avisa inmediatamente al médico «¡Sí, sí, mamá! Vamos, adiós, hija mía!» Se besaron muchas veces. La joven dijo «¡Adiós, mamá!» Un empleado cerró la portezuela y el tren se puso en marcha. No había entrado ningún otro viajero. El sacerdote, complacido, se felicitaba por el acierto de su resolución y comenzó a sondear con preguntas el carácter y la inteligencia de los tres colegiales que serían sus alumnos durante las vacaciones porque así lo había dispuesto la señora de Martín en obsequio a sus amigas. Roger del Sarcans, el mayor de los tres, era un mocito espigado cuya naturaleza daba un estirón violento que le enflaquecía y casi le desarticulaba. La lentitud y la ingenuidad eran las características de su expresión. Por el contrario, Gondrán de Paulshelts se había estacionado, era rechoncho, fornido, travieso, cazurro y guasón. Se burlaba de todo el mundo, tenía ocurrencias felices impropias de su edad y réplicas de doble sentido que preocupaban a sus padres. El menor de los tres, Gastón de Bride, no era ni alto ni bajo ni fuerte ni flojo ni guapo ni feo. No mostraba ninguna inclinación mala ni buena. Era un animalito semejante a su papá en todo. El sacerdote les advirtió que durante los dos meses de verano dirigiría sus estudios y con ese motivo les indicó un discursito bien pergreñado acerca de las ocupaciones que les impondría, de cómo pensaba tratarlos y de sus procedimientos para que fuese lo más provechosa posible su enseñanza. Era un preceptor de mucha rectitud, un hombre de buena voluntad, aunque de sobra sistemático y ampuloso. Interrumpió su perorata un profundo suspiro escapado a la viajera. El sacerdote la miró bondadosamente. La señora permanecía inmóvil y le hizo un rincón erguida con los ojos muy abiertos y las mejillas algo pálidas. El sacerdote volvió a ocuparse de sus futuros discípulos. El tren lanzado a toda máquina cruzaba sembrados y bosques, pasaba puentes y túneles y con su trepidación violenta estremecía el rosario de vagones llenos de personas. Gontran de Van Sels preguntó al padre Lacuir si había playa en Royal. ¿Pescarían? ¿Montarían a caballo? Se impacientaba por saber qué diversiones podía prometerse. De pronto la señora lanzó un grito agudo y prolongado, un grito doloroso. Inquieto el sacerdote le preguntó ¿Se halla usted indispuesta señora? Ella quiso disimular, disculparse. No, no es nada, señor cura, nada, un dolorcito. Pasara, estoy algo enferma y el traqueteo del tren me fatiga. Su rostro se había desencajado. El sacerdote insistió. Si yo pudiera servirla de algo, señora, gracias, muchas gracias. No hay más que tener paciencia. De todos modos agradezco su atención. El sacerdote volvió a dirigirse a los colegiales para instruirles con un anticipo de los métodos que pensaba emplear en sus lecciones futuras. Pasaban las horas. El tren se detenía de cuando en cuando y de nuevo reanudaba su marcha. La señora en un rincón parecía dormir quieta, desmadejada. Ya era más de media tarde y no había probado alimento. El sacerdote pensaba, debe sentirse mal, estará enferma. Faltaban dos horas por llegar a Clémont-Ferrand. Cuando la viajera empezó de pronto a gemir. Se deslizaba del asiento, se apoyaba solo en la rigidez de los brazos y con los ojos extraviados y la facción escrispada repetía ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! El sacerdote se acercó a ella. Señora, señora, ¿qué le ocurre? Me temo, ¡ah, me temo, me temo que voy a dar la luz! Y sin poder ya refrenarse lanzaba terribles gritos que se convirtieron pronto en un clamor interminable, desconocido, que parecía desgarrar su garganta un clamor agudo espantoso, cuya tonalidad siniestra revelaba las angustias de su alma y la tortura de su cuerpo. El pobre sacerdote, aturdido, confuso, de pie ante la señora, no sabía qué hacer ni qué decir ni qué intentar y murmuraba ¡Dios mío! ¡Si yo supiera! ¡Dios mío! ¡Si yo supiera! Estaba rubulizado hasta los ojos y los tres colegiales contemplaban entre curiosos y asombrados a la señora que desfallecía entre convulsiones y alaridos. De pronto, la viajera se retorció a solos brazos y sus caderas y su vientre se agitaron con una sacudida extraña, un estremecimiento de toda su carne. Angustiado sacerdote para que la pobre señora no muriera por falta de auxilio y a pesar de su ignorancia, completa en un trance como aquel se ofreció resueltamente a servirla. Señora, yo desconozco en absoluto pero ¿acaso podré ayudarla? Estoy obligado a ello a socorrer a todos los que sufren. Y encarándose con los tres mozalbetes dijo ¡Asómense a las ventanillas! Contemplen el paisaje hasta que yo les avise y el que vuelva a la cabeza sin mi consentimiento copiará mil veces una frase de Virgilio Bajó los tres cristales y cuando estuvieron asomadas las tres cabezas bajó hasta los tres pescuezos las cortinillas azules mientras añadía al que haga siquiera un movimiento no le llevaré a ninguna excursión de las muchas que proyecto para divertir las vacaciones y tengan presente que no valen arrepentimientos conmigo jamás perdono se arremangó y se acercó nuevamente a la viajera sollozos y agaridos se alternaban sin cesar el sacerdote sofocado arrebolado la asistía la exhortaba la reconfortaba sin dejar de advertir con frecuencia de reojo la actitud de sus futuros discípulos que se agitaban impacientes muy preocupados por las funciones misteriosas que su nuevo preceptor ejercía señor de Boulacel copiará usted veinte veces conjugado el verbo desobedecer gritaba el preceptor angustiado y enérgico señor de Brodir durante un mes no tomará usted postre de repente cesaron los alaridos y sollozos de la viajera y al poco se oyó un llanto insistente y sobresaltado la protesta inútil de las criaturas que asomaban a la ventana los tres colegiales no pudieron ya reprimirse y volvieron la cabeza tenía entre las manos el sacerdote un recién nacido y al mirarlo con asombro a la vez se mostraba gozoso y desolado con ganas de reír y de llorar a un tiempo su fisionomía expresaba diversas e inexplicables emociones a cada momento variaba la expresión de sus ojos de su boca de sus mejillas como si de pronto hubiera perdido el juicio en el tono que hubiera empleado si anunciase a sus discípulos una trascendental noticia exclamó es niño y después de un silencio entregado su acostumbrada verbosidad comenzó a disponer señor de Sarcán alcáfeme la botella de agua que dejamos en la rejilla bien descórchela enseguida muy bien écheme unas gotas en la mano solo alguna gota perfectamente y humedeciendo la cabeza de la criatura recién nacida rezó yo te bautizo en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén el tren acababa de llegar a Clémont la señora de Briot que aguardaba en el andén se acercó a la portezuela y el sacerdote completamente loco ya presentándole con los brazos tendidos aquella larva humana el fruto recién alcanzado murmuró una señora que viene aquí nos ha dado esta sorpresa en el viaje con la frente sudorosa los cabellos en desorden el cuello desabrochado y la sótana sucia con el aspecto de un hombre que acaba de recoger la criatura en un albañal se apresuró a decir con insistencia no han visto nada nada no han visto nada puedo asegurarlo no le quitaba ojo y les había ordenado que desde la ventanilla contemplaran el paisaje no han visto nada 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 estoy seguro salieron cuatro niños del vagón donde sólo habían entrado algunas horas antes los tres que fue a buscar el sacerdote mientras la señora de Sarcán la señora de Bancel y la señora de Brotí se miraban sorprendidas hasta el punto de no saber qué decir ni qué actitud adoptar en presencia de aquel desastre que sobrecogía su espíritu por la noche para celebrar la llegada de los colegiales comieron juntas las tres familias la conversación era muy languida los padres las madres y hasta los niños parecían preocupados Gastón de Brot lanzó de pronto esta pregunta di mamá ¿de dónde ha sacado aquel niño el señor cura? la madre no sabía a qué responder y procuró evadirse come y no hagas preguntas no se hacen preguntas en la mesa Gastón estuvo callado unos instantes pero luego insistió en el coche solo venía una señora con dolores de barriga y se quejaba mucho la señora no llevaba ningún niño son juegos de manos como lo hacen esos prestigitadores que sacan una pecera con peces de un pañuelo donde no había nada el señor cura también sabe hacer juegos de manos cállate y no te preocupes por lo que no entiendes los niños los envía Dios ¿pero aquel niño? ¿por dónde se metió en el coche por una ventanilla? la señora de Brudy se intranquilizaba ya sabes cómo vienen todos los niños al mundo se los encuentra debajo de un hongo pero mamá si en los coches de ferrocarril no hay hongos entonces contra de Bolsels que sonreía maliciosamente dijo claro que habría un hongo pero nada más lo ha visto el señor cura fin